Muy buenas noches, bienvenidos a Tocando Vidas. En México estamos empeñadas, muchas organizaciones, muchas personas en crear un tejido social sano que nos saque de todos los problemas de violencia, de falta de comunicación, de falta de solidaridad. Y hay lugares especiales como Ciudad Juárez en donde se vive un drama todavía mayor y se requiere mucho mayor atención. Para nosotros Esperanza Azteca es un ejemplo claro de cómo la música es la gran sanadora de la sociedad. Allá en Ciudad Juárez tenemos tres orquestas y las historias alrededor de ellas han sido maravillosas de superación, de autoestima, de darle a las niñas, niños y jóvenes una visión distinta de la vida. Pero cuando pensamos que estamos trabajando con personas que requieren de apoyo, que requieren de una visión de futuro, nos topamos a veces con casos muy singulares que son extremos, de personas que la vida les ha puesto todos los problemas del mundo, les ha puesto todos los obstáculos y sin embargo salen adelante con un espíritu que nos deja a todos verdaderamente con la boca abierta. Emanuel Kelly se los voy a presentar el día de hoy y estoy seguro que ustedes van a dormir asombrados de conocer el espíritu de este ser humano. Juan Luf J.R.Z. significa primero que nada la abreviación, es una abreviatura de Ciudad Juárez y como asociación significa la fe, la voluntad y las ganas de muchas personas que vivimos aquí en Ciudad Juárez por cambiar nuestra imagen, por limpiar un poco nuestra casa y mejorar las condiciones de nuestra ciudad a través de la participación ciudadana, a través de encontrar esos personajes, esos individuos que de manera heroica, diría yo, trabajan a diario por su ciudad y lo que buscamos en las asociaciones, precisamente que significa eso, que significa una bandera para que todos esos individuos luchemos juntos y trabajemos juntos por una mejor ciudad. La violencia en Juárez fue muy dura en el año del 2008 y 2009 y gracias a Dios y a toda la jugada que se hizo entre personas importantes y todo el movimiento que hubo de Esperanza Azteca, en 2010 llega la orquesta a Ciudad Juárez. Entonces fue una manera de alivio de encontrar una paz y una tranquilidad emocional interna y a la vez en el entorno familiar era como una manera de calma y de decir, bueno, vamos bien, ya está calmándose la situación, ya podemos salir a la calle, ya podemos hacer actividades extras. Antes era estar nada más encerrado todo el día en la casa y ver las noticias y decir, ahora fueron tantos muertos, ahora fueron esto, ahora está pasando esto. Tenemos una herida abierta y lo que estamos tratando es de sanarla y creo que los jóvenes ahorita son los que tienen mayor posibilidad, como en toda la juventud, salen más rápido de cualquier herida y creo que las heridas del alma en las que tuvimos aquí en Juárez hay que sanarla en esta parte, en la infancia, en la juventud. Definitivamente creemos que la música hay que difundirla, hay que darle una plataforma más amplia para que pueda tener un alcance más grande. La música es vital. Mi historia es que yo fui encontrado en una caja en un parque donde yo fui abandonado durante un tiempo muy tremendo, de la guerra, había mucho de eso. Y yo fui abandonado en un parque y luego fui a un parque por un parque y dejado en esa misma caja en un parque. Es un tiempo muy difícil, difícil periodo, justo después de la guerra de la guerra. Y, you know, I found... I found that I had to grow cuando I was taken to the orphanage a lot quicker than most kids would have to grow. At 5, 6, I was as though I was a 30-year-old, changing diapers, feeding children. And the reason why is because I was the only mentally abled one with my brother, who isn't my biological brother, but we were the only mentally abled ones in the orphanage. And it was very, very difficult. It was a... I didn't understand it, but at the same time, it was my normal. And every now and then we'd have shots and bangs and bombs and people getting shot, and it was... It was tough. It was really, really tough. Imagine there's no heaven It's easy to try No hell below us Above us on the sky Imagine all the people Living your life In peace Four years ago I came to America And I had a dream Y tuve un sueño A big dream Un gran sueño Y that was to be the first differently abled pop star Yo quería ser el primer cantante de pop que tenía condiciones especiales Siento que la venida de Manuel Kelly a Ciudad Juárez fue muy importante No tanto en el ámbito musical o para los muchachos de la orquesta sino también para el entorno y para la sociedad Él fue a tocar a una secundaria ¿Vamos a tocar en una dirección? ¿Serena? ¡Vamos a tocarlo! No, 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 no. De Irak, que viene víctima también de la guerra. Creíamos que era la mejor persona para hablarle a nuestros jóvenes. Y hicimos la mejor persona no porque aquí en Juárez no tuvimos el valor, el coraje, no tuvimos gente con valor o coraje para también hacerlo, sino que también Emanuel, a pesar de las condiciones, es una persona súper entusiasta, súper luchadora. Y que bueno, ahorita a pocos años de haber participado en el concurso de X-Factor, ahorita ya está firmando contratos en Estados Unidos. Y creemos que eso es única y exclusivamente por su determinación, por su coraje y por su talento. People fall in love in mysterious ways Baby, it's all part of the plan Me and I fall in love with you every single day I just want to tell you who I am I think my greatest accomplishment is actually probably accepting myself and my own skin and loving who I am and having the ability and having the bravery and confidence to go up and perform in front of thousands of people constantly, you know, heaps of times a year. I think that's probably my biggest accomplishment. Nos, nos, nos surgió la idea de enriquecer y robustecer el mensaje de Manuel Kelly con un talento local también. Y quién mejor que el Orquestra Sinfónica de Esperanza Teca con quien habíamos tenido una gratísima experiencia de haberlos conocido. Esperanza Teca is some of the most inspirational, incredible young teenage entertainers I have ever met. They are so gifted in what they do and they're so dedicated and motivated. They're an inspiration to the rest of the young people within Juárez and it's now their responsibility. It's up to the sponsors of this whole tour that I'm on. And it's up to the organisers now to come together and bring the rest of the nation together when I leave. And I want to come back again in a couple of years or maybe next year and next time I want to bring people with me. I want to bring the rest of, you know, some entertainers from America and maybe Australia. I want to bring some of the, some of Hollywood here because I think they need to see what's here and I'm very determined to do that. People fall in love in mysterious ways Maybe it's all part of the plan Me, I'm making the same mistakes Hoping that you'll understand Cause baby now... Sí, me motivó mucho De todas las palabras que nos estuvo diciendo Y pues muy, muy ciertas y muy como verdaderas So dream big, love yourself, believe in yourself and have hope That one day you can be the star of Juarez Whether it's music, business, teaching, having a family A star isn't defined by necessarily being at the top of media or things like that A star is defined through confidence and love and friendship and family That's what a star is And I think they can do this But take advantage of every opportunity that comes your way Canta y él está siempre alegre Siempre está buscando algo que decir, algo que hacer En el concierto estaba brinque y brinque Yo la verdad no sé cómo lo hace Pero estaba muy emocionado y estaba muy, muy metido en lo que estaba haciendo Sentí mucha emoción, de hecho desde que empezó a cantar Lo empezamos a buscar todos Y cuando pasó, pasó por enseguida de nosotros Este... me solté llorando Casi todo el concierto estaba llorando Y yo no importo cada noche que esperé Cada cae el laberinto que crucé Nadie mejor que los juarenses saben lo que es estar en el piso, escondidos Y empezar a salir adelante de nuevo, ¿no? Yo creo que es la plataforma ahorita en la que estamos concentrados En encontrar la plataforma que para Juárez sea de utilidad Que sea apropiada por los juarenses y que lo usamos como una bandera para salir adelante Y más adelante, tal vez mañana, pensemos en otras ciudades, ¿no? Tratar de contagiar o compartir nuestra experiencia Que hablo en lo personal y creo que es la misma experiencia del equipo Ha sido muy satisfactual Se va dando hecho Dan Juárez Hoy se crea un puente para todos ustedes Dejen el pasado detrás de ustedes Y creen una nueva verdad para Ciudad Juárez Para el mundo Para que todos vean Y escuchen lo que yo veo Y escuchen lo que yo veo Creo que si todos ponemos un poco de nuestra parte Podremos salir adelante y poner esta parte de Ciudad Juárez en alto ¡Qué gran ejemplo de Emanuel Kelly para todos nosotros! Qué buena idea de que haya sido acompañado por los niños de Esperanza Azteca Pero sobre todo vemos como en la actualidad hay espíritus que todo lo superan Que no hay obstáculo alguno para que se pueda trascender Y esto que se logra en lo individual También se puede lograr y se puede realizar en lo colectivo En lo colectivo de una orquesta, en lo colectivo de una comunidad, en lo colectivo de una sociedad Que pese a todos los obstáculos sabe crearse un futuro Me remito a las pruebas ¡Gracias!